¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a las efemérides del 31 de octubre. ¡Empezamos! El presidente Manuel Prado promulga la ley que institucionaliza el 31 de octubre como Día de la Canción Criolla. Todos los criollos están de fiesta hoy. Es el Día de la Canción Criolla. Esto es desde el año 1944. Como les contaba en efemérides anteriores, el presidente Manuel Prado promulga la ley que institucionaliza el 31 de octubre como Día de la Canción Criolla. En el Centro Musical Carlos Saco de la Plaza Buenos Aires en Barrios Altos, se celebra ese día con la presencia justamente del presidente. Un día como hoy también, a través de un referéndum, se aprueba la nueva constitución del Perú. Esta última que tenemos, el año 1993, hubo un referéndum. Se votó por esta constitución. No la impusieron. La gente fue y votó. Como eligieron a Castillo. Como eligieron a PPK. Igualito. El referéndum constitucional de Perú de 1993 se celebró justamente un 31 de octubre de ese año. Este se realizó para resolver la crisis política que dejó el autogolpe del año 1992, encabezado por el entonces presidente Alberto Fujimori. El Congreso Constituyente Democrático aprobó esta nueva constitución el 26 de agosto y finalmente fue publicada el 4 de septiembre de 1993. Y finalmente se sometió al referéndum. Un día como hoy también, en 1973, fallece en Lima la cantante Lucha Reyes. Y justamente Lucha Reyes, una de las grandes de la historia de la música criolla, fallece un día de la canción criolla. Miren ustedes. Bueno, en Lima la cantante criolla Lucila Justina Sarcines Reyes de Gende. Más conocida simplemente como Lucha Reyes, la morena de oro del Perú. Como figura principal de la música criolla, intérprete de valses como por ejemplo Regresa y Mi Última Canción. Gran intérprete que fue bautizada justamente por Polo Campos como la morena de oro. En algún momento se volvió muy popular tanto como Chabuca Granda y como el mismísimo Polo Campos. Ella falleció lamentablemente a los 36 años en la mañana del 31 de octubre de 1973, justamente en el día de la canción criolla. Sufrió un infarto perdiendo la dura batalla que tenía contra la diabetes. Y se nos vienen efemérides deportivas cumpleañenas. Un día como hoy nace Dunga, campeón mundial con Brasil. Dunga nace en el año 1963, capitán de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 94. Carlos Gaetano Bledor Berri, conocido como Dunga, está de cumpleaños. Él nació un día como hoy en el año 1963, exfutbolista y entrenador de fútbol brasileño que actualmente se encuentra pues trabajando en esa labor. Él dirigió la selección brasileña en dos ocasiones, entre 2006 y 2010 y luego entre 2014 y 2016. Y un día como hoy también nace Marco Van Basten, delantero holandés. Marco Van Basten nació en el año 1964. Uno de los delanteros más extraordinarios que yo pude ver, lamentablemente se retiró temprano por una malísima lesión a la rodilla. Marcel Van Basten, más conocido simplemente como Marco Van Basten, nació un día como hoy también en el año 1964. Considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, según algunos. Una grave lesión lo apartó de los terrenos de juego, obligándolo a retirarse en el año 1995. Su demarcación habitual en el campo de juego era la delantero centro, posición en la que llegó a jugar como único punta o acompañado de otro delantero. Y un día como hoy también nace Yuliño, ídolo de Sporting Cristal. Está de cumpleaños, Julio Andrade. Les comento un poco de su cumpleaños, evidentemente le mando un abrazo. Y les comento lo que le pasó en una final de Copa Libertadora. En el año 1965, Julio César Andrade Moura, futbolista brasileño, nace en Bahía. Yuliño, que finalmente se nacionalizó, se nacionalizó peruano. Él es ahora actualmente empresario y conductor de radio y televisión. Lamentablemente para Yuliño, y ese es uno de sus más grandes dolores deportivos, falló un gol en la final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Ese gol nos hubiera dado una Copa Libertadores. Y justamente con Sporting Cristal. Igual, le mandamos un abrazo a Yuliño, ídolo de Sporting Cristal. Estas fueron las efemérides de hoy, 31 de octubre, día de la canción criolla. Deje sus comentarios y comparte este clip si les gustó. Nos vemos. Chao.